Es de luchar, si podrá dar así, se arruinza a mis pies, si eres sin mí. Desde aquí no tiene que ver tu vida, te vaya mejor. Ya dormido, sufriste, ya solo me creces a amar. Me arrastro yo aquí, yo la recolviendo. Viene sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso, aunque tú no eres. Tú no tienes la culpa que todo hambre, salve de luchar, si lograr así, se arruinza a mis pies.